¿Alguno más? ¿Seguro que sí? ¿Claro? ¿O del Barça? ¿Las panas de las parmas? ¿Las panas de las parmas? ¿Puedes? ¿Tiene regal? ¿Vale? ¿Vale? Tome ¿Tiene regal? ¿Sí? Sí, sí. Ah, vale. Ahí. Gracias. Hasta luego, algo. Un adiós. Mucha gente. Mucha gente. Qué estrés. Márcate un bolito, así tiene tu mano. Hasta luego. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Sí? ¡Qué alegría, qué alegría, una sonrisa! ¡Gala! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡De gracia!